Radio Estación, Flash Informativo. Radio Estación, Flash Informativo. 11 de la mañana, 19 minutos en todo el país. Este es el Flash Informativo de Radio Estación 96.1. Locales, educación, escuela primaria número 279. En el año 2009, alumnos recibieron libros para aprender. Desde la escuela número 279, presidente Juan Domingo Perón, de la localidad de La Guardia, quieren compartir la alegría de nuestros alumnos a recibir libros del programa nacional Libros para Aprender. Sobre todo queremos resaltar la importancia y el valor que tienen los libros en los alumnos de escasos recursos y también como facilitador de las prácticas de enseñanza en contactos de ruralidad. Una herramienta facilitadora para los procesos de enseñanza-aprendizaje, agregaron los directivos. Muchas gracias por el aporte al interior profundo, expresaron los docentes de la escuela primaria número 279, donde los alumnos recibieron los libros para aprender. Economía Argentina es el país con más docentes que tienen otro trabajo fuera de la escuela. El 30% de las maestras argentinas primarias también dan clases en dos o más colegios y esto cómo afecta a la enseñanza. Los sueldos docentes parecen no alcanzar en la Argentina. Los datos muestran que es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro trabajo renumerado por fuera de la escuela. El porcentaje de docentes de primaria con otra actividad laboral, que es un 14,4%, está muy por encima del promedio general. Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, donde el documento se basa en la información provista por los cuestionarios complementarios llevado a cabo por la UNESCO, donde dan a conocer que más del 30% de los docentes tienen un segundo trabajo. Es el segundo país en donde los docentes trabajan en dos o más escuelas. La cifra alcanza el 30.5% en maestros de primaria y es muy superior al promedio de los países de América Latina. Bueno, tiene que ver con el Valle Central, Valle Viejo. El puente de Sumalao tiene serios daños en su estructura y seguirá cerrado. El paso del tiempo y el agua permanente deterioraron las pilas o pilares del puente. En una profundidad mayor a 3 metros y en el mismo que debe ser reparado para la seguridad de los transeúntes. Tras la inhabilitación del puente de Sumalao, ubicado sobre el río del Valle en avenida Costa Villafañe y ruta provincial número 33, que une el departamento Valle Viejo con capital, se informó ayer que fue relevado por técnicos de vialidad provincial tal como estaba previsto. De este relevamiento, determinaron que existen fallas en los pilares del puente. El puente fue construido en el año 1979 y el paso del tiempo, las crecidas y el permanente uso habrían provocado daños que por el momento son reversibles. Si bien no especifican las tareas a concretar, a simple vista se observa el deterioro que obliga a no utilizarlo. Desde Vialidad Provincial se informó que por razones de seguridad, el puente de Sumalao permanecerá restringido al paso vehicular. El motivo, concretamente, es que ante las precipitaciones acaecidas en este periodo estival, que trajeron como consecuencia grandes caudales circulantes por el río del Valle, que provocaron erosión local en el entorno a las pilas del puente sobre el río, hasta una profundidad de 3.5 metros aproximadamente. Nacionales, los investigadores policiales de Chaco descubrieron que un ladrón que estaba preso en una cárcel de resistencia había estafado a más de 100 personas desde el penal. Fue una víctima del ladrón quien denunció que a fines del año pasado se había contactado a través de la plataforma de Marketplace de las redes sociales de Facebook con una supuesta empresa porque quería comprar un triciclo que se ofrecía a la venta. La damnificada habló con una supuesta empleada y depositó 18.200 pesos en la cuenta proporcionada que estaba a nombre de un hombre. Sin embargo, los comerciantes dejaron de responder sus llamados y nunca recibió el triciclo. Iniciada la pesquisa, los detectives determinaron que la empresa falsa pertenecía a un hombre recluido y que se había realizado alrededor de 100 estafas bajo la misma modalidad. Tras el allanamiento en la celda, se secuestró un celular, dos cuadernos con anotaciones que contenían números telefónicos, cuentas bancarias, CBU y alias. Deportes. Segunda fecha de la Copa Libertadores. Racing recibe a AUCAS por el liderazgo del Grupo A. La academia viene de ganarle por el certamen 2-0 a Neublense y recibirá el elenco ecuatoriano que venció a Flamengo. Racing recibirá hoy a AUCAS de Ecuador por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores donde ambos equipos buscarán un triunfo para alcanzar el liderazgo en soledad. El partido se jugará en el Estadio Presidente Perón a las 7 de la tarde con el uruguayo Cristian Ferreira como el encargado de impartir justicia junto a su compatriota Leodán González en el VAR y contará con la televisación de Fox Sport. 11 de la mañana, 26 minutos en todo el país. El clima en nuestra ciudad de recreo provincia de Catamarca, Argentina, en estos momentos 23 grados. Sensación térmica 23 grados. Está totalmente soleado, precipitaciones 0%, humedad 39%, el viento a 29 kilómetros sobre la hora. La máxima para hoy, 28 grados, la mínima 14. Hasta aquí el servicio informativo de Radio Estación 96.1, la radio de los éxitos. Con nosotros, todo lo que escuchás, lo podés ver. Míranos en vivo en Estación TV Live. Estación TV Live en Facebook. Radio Estación 96.1.